Inversiones ordenadas, Mi, Sol, Si, Re, todo queda ahí juntico. En el piano, los intervalos que queda de ser guitarra son más difíciles para la guitarra. Entonces por favor una guitarra para explicarles por qué no es tan viable hacerlos en guitarra. Si uno va Mi, Sol en la primera, Si en la tercera, Re que es la séptima del acorde en la segunda. Entonces donde yo ponga esto será menos 7. Si lo pongo acá será Fa menos 7. Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La, etc. Entonces la fundamental, entonces ustedes pongan, para saber rápido cómo se llama el acorde, pues van a la cuarta. Y estas dos entonces me dan que la fundamental está en la segunda cuerda. Mi en la segunda, Sol en la cuarta, Si en la primera, Re en la tercera. Entonces este dibujito, donde lo pongan, será primera inversión de Mi menos 7. Y la fundamental está en la segunda cuerda. Mi, Si, Do, Re, Mi. Si lo colocamos en el décimo traste, entonces podemos hacer lo siguiente rápido. Del Re al doceavo traste será otro Re. Entonces es más fácil contarle para atrás, Re, Do sostenido Do. Entonces sabríamos que este es un Do menor. Si lo echamos para atrás, Si menor. Acá es Si, Do, Do sostenido Re. Sería Re menor. Fundamental en la segunda cuerda. El siguiente mapa, es como un La menor, y un dibujito de La menor 7. Que aquí en este caso, tiene la fundamental en tercera. Donde ustedes coloquen este mapa, se llamará como se llame la tercera. Se llame la tercera, de la tercera. Si, Si menor. Si, Si. Si menos. Si menor. Si, Si, Si. Si, Si. Si lo coloco acá, se puede hacer con un solo dedo acá. Re en el doceavo. Sol, doceavo. Si, doceavo. Mi doceavo. Pues en Mi. o sea que donde yo ponga este mapa se llama como se llame la nota en este caso la menor mi, fa, fa sostenido, sol, fa sostenido, la, sol menor es la última inversión sol menor 7 tenemos mapas del menor que son muy viales inversión este era anterior y ahora el sol sostenido entonces me da este mapa y esta sería la última inversión si yo pongo esto acá por ejemplo será mi, fa, sol, la,7 sería re menor 7 que lo puedo hacer así también la inversión igual sería esta este, 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 este que son los dibujitos que hayan ahí todo fundamental el último por favor el último por favor ¿tienes el cuarto lado puesto? si el segundo, el segundo, el segundo, el tercer acuerdo lo tengo puesto que el otro voy a quitar la sostenida pues nos queda este mapita el siguiente mapita sería este podemos RGG mi, li, 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 li 으�les, ni la tercera inversión Pues cambia Ese es do con séptimo mayor Do Do de más siete O do delfa O do delfa O do más siete Igual que lo que explicamos para los otros Donde yo lo ponga La fundamental estará en la cuarta Este será fa sostenido c Que será Segundo grado de naturalidad menor O séptimo grado O séptimo grado mayor Que es donde aparece Lo explicamos ya cantando una canción Mi senor Se deriva del menor Se coge la quinta y se baja Podemos igual ir al dibujo Que conocíamos de mi menor siete Que era este Y en donde está la quinta Que es el si lo bajo medio tonito El siguiente dibujo sería este Mi menor se mi Y después aquí sería Para que quede ahora El si bemol en que no lo ¿Cuál está? La cuarta Antes era este mapa Cojo y le bajo medio tonito Y que ese mismo Cada tres tristes trastes Disminuido siete Disminuido siete Es simétrico Entonces ese Se deja por fuera un poquito Pero con eso sí Lo que expliqué Y el trabajo Ya ahí se puede armonizar Cantidad de canción Vamos a ver cómo En toda tonalidad menor Que esté eólica o armónica El segundo grado Siempre es el mismo Siempre es así Re Menor Siente Que es este mismo Mi se de mi Fa Son Si No 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 Si Para todas Las escalas Pero esta es lógicamente la armónica Es un estímulo más usado Menor 7, semi, delta, menor 7 Menor 7 si estamos en eólico o mayor 7 Si tomamos el estado de la armónica, el sol sostenido Va delta, sol 7, la menor 7 Entonces, si hacemos, cantamos una canción Con primeros grados de vecindad, o sea, con esas notas O segundo grado de vecindad, pues entonces lo podemos armar de la siguiente manera Hagamos un bolerito, un pestillito Entonces pasamos de la menor 7, que puede ser este, o puede ser este, o puede ser este Como puede ser este Como pueden ser todos, si no tienen tiempo, ustedes empezan a tocar con las acordes Aprovecha que se quedó ahí, y va a hacer un dos gradoito Si se queda más tiempo, entonces usted aprovecha y va al siguiente Como si fuera esta noche la última tercera Otra vez la menor 7 Después la 7 ¿Ves? ¿Qué color de gente ya lo hicimos? No, de noche está bien Esta muy esucha Y vamos al siguiente de los chismos, que nos va aprendiendo Esa vez la mañana Samba con puntillos, semicorchea, corchea negra. Genialmente esa corchea que empieza en el segundo tiempo, se hace generalmente apagada o con chasquido. Derivación de esa, quitar la primera corchea con puntillo. Vamos a hacer un apagado o un chasquido correspondiente. Primera forma, segunda forma. Cuando salí del par, le dije adiós con la mar. Y se me quedó mamá bien, me diste en la tercera forma. Cuatro semicorcheas, corchea, corchea negra. Se repite lo primero en el segundo tiempo. Chacarera. Y este golpe saca el almónico. ¿Por qué fuiste tan cruel sin tu fraude desesperar? ¿Por qué jugaste conmigo desde así tengo la trama?